Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En esta ocasión les voy a enseñar a hacer Una divertida y super genial catapulta de Da Vinci Como esta, versión mini ¡Vamos! Lo primero que hice fue conseguir tres palitos de paleta, como estos que tengo acá Corte uno por la mitad y los otros dos no También utilice cuatro tornillos como estos De 3.16 x 2 pulgadas para unirlo todo Luego le hacemos tres huecos a cada palito Dejando la misma distancia entre ellos ¡Vamos! 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 Luego unas tuercas y las cosas que les acabo de decir Hacemos un marco ¡Vamos! 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 recortamos los triángulos de balso como éstos y los cortamos por la mitad después los pegamos al marco con un poquito de silicona así tomamos un tubito de un esfero dañado como éste que ya no tenga tinta lo recortamos de 6 centímetros ahora utilizando un alfiler caliente le abrimos dos huequitos y finalmente hacemos una ranura por donde meter un palito de paleta más o menos de esta manera en los huecos pequeños del tubo le colocamos unos palillos recortados y en el otro un palito de paleta y los aseguramos con silicona para hacer los resortes recortamos una tapa de plástico aseguramos de que sea suficientemente rígida y flexible la recortamos por la mitad y le hacemos un hueco en un extremo de cada tira ahora con un poco de silicona caliente lo pasamos por debajo de los tornillos de los lados y lo pegamos a la mitad con silicona ahora amarramos una cuerda desde los palillos hasta el agujero que hicimos en los resortes de esta manera cuando giro la palanca los brazos flexibles se doblan creando un torque con un palo de paleta nos aseguramos de que se tranque la palanca al accionarse finalmente le pegamos un palito en el extremo de la palanca y listo, parsey quedó una chimba ¡Ahhh! Si te gustó el video por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día